Una vez más, quedó evidenciado que el consumo de alcohol y el conducir un vehículo no son una buena combinación. En esta madrugada de martes, una mujer en estado de ebriedad que manejaba su camioneta, se impactó contra un vehículo en el Boulevard Municipio Libre, a la altura de la 11 Sur. En el lugar, testigos y los involucrados dieron su declaración ante los elementos de peritos para fincar responsabilidades. Ello, mientras paramédicos también valoraban a los tripulantes de ambas unidades. Por su parte, el conductor informó que su vehículo quedó en otro sentido por el golpe que recibió en la parte trasera. Pero, no sé, ahorita que lo que diga peritaje, para que analicen igual, ver lo que decidan ellos. Se subió ahí, de hecho, los trabajadores que están ahí, las chicas, vieron todos acercándolos. Dicen, no, es que ya había pasado por acá y volvió a regresarse, pero iban seccionando. Y el taxista se acercó, que le dijo que le bajara y más se le aceleró. Debido a la fuerza de este impacto en la camioneta donde conducía esta chica, bueno, se tuvieron que activar las dos bolsas de aire. Tiempo después, pues bueno, también fueron valorados médicamente tanto esta conductora como el conductor y el acompañante del otro vehículo. Allá, de acuerdo con paramédicos, bueno, solamente presentaron algunas contusiones ligeras y no se reportaron con lesiones graves ninguno de los tres involucrados. Finalmente, elementos de seguridad ciudadana en el lugar puntualizaron que la presunta conductora culpable, además de manejar en estado de ebriedad, tampoco portaba licencia de conducir, por lo que fue puesta a disposición del juez calificador. Con imágenes de Alitzel García y Emanuel Arroyo, Fuerza Informativa Azteca.